Estás cansado de estar horas y horas en el internet, subiendo fotos, viendo anuncios, viendo videos, mientras que las aplicaciones hacen millones de dólares, tú inviertes todo tu tiempo, todos los días, fielmente, posteas una foto, posteas un video, ellos se llevan cada dólar de cada anuncio. Tú no te ganas nada, pero tú haces todo el trabajo. Te invito a que seas parte de la revolución del internet 3.0. El internet 3.0 es el internet donde todo el mundo gana, donde todo el mundo participa de la creación de bienes y servicios. Ese es el futuro. El futuro es descentralizado. Tu tiempo y tu información es valiosa. Es hora de que te dejas respetar y ganes dinero junto con las empresas que tanta información y dinero te están extrayendo. Pronto lanzaremos la versión 1. Es una versión beta. Beta quiere decir que es de prueba. Solo tienes que jugar, no tienes que invertir nada. No tienes que invertir ni un solo dólar. La aplicación es completamente gratis y se trata de un juego. Ese juego es el único juego donde por cada anuncio que tú veas, compartimos el dinero contigo. Tú ganas, yo gano. Todos ganamos. De eso se trata el internet 3.0. Descentralizar el flujo del dinero para que todo el mundo pueda ganar. Y podrás ganar dinero jugando un juego, viendo anuncios. Ese es el sueño de cualquier persona hoy en día. ¿Estás cansado de que se queden con todo el dinero los jefes? Y tú con todo el trabajo. Esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad de hacer la diferencia. Sé parte de la revolución.